No sé qué vendrá después de esto, si te verá perfecto. Tu piel, tus labios, tu sonrisa, tu aroma paraíso. Nosotros, nuestro amor, todo era perfecto. El engaño también fue perfecto, pues sí. Las mentiras, la desconfianza, la oscuridad de la noche. Y la sensación de distancia de cada día al no tocar tu cuerpo. Aunque creo yo, nada de eso, nada de eso se compara a lo más perfecto que sucede ahora. El adiós definitivo. Siento que es el final. Sus besos ya no son los vistos de alguien. Siento que el fuego te apagó. Ya no entiendo tu noche. Sí. 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 Dicen siempre, no llores, así te suelo, tan amanece de la culpa, así es el amor. El final ha llegado, esta historia de amor, un capítulo cerró. Y así va por el dolor, todas las camiones que contigo vuelvo de tira. Y así me pide un amor, para ganar o poder estar. Dicen siempre, mi vida, el dolor, el dolor, el dolor para mí. Música Música Música